En primer lugar, sintetizar lo que fueron estos dos días arduos de trabajo, un taller regional que lo planificamos en forma coordinada con el arquitecto Santo Cono, responsable del área educativa, infraestructura educativa del Ministerio de Planificación de la Nación, que tenía justamente el anclaje en repensar los aprendizajes nuevos y en ese contexto las nuevas construcciones edilicias. En la jornada de ayer trabajamos en un cierre presentando todos los logros que se llevaron adelante en cada una de las jurisdicciones. Estuvimos presentes acá las 10 provincias que conforman el NOA y el NEA. Cada jurisdicción hizo su presentación analizando y abordando cómo el cambio en la construcción de una escuela nueva en cualquier localidad de nuestras jurisdicciones ha generado mejoras en la calidad de aprendizaje, en la sobredad, en la repitencia, en tener la posibilidad de acceso a la educación por primera vez en escuelas secundarias. Bueno, hay muchísimos indicadores que han articulado y han cambiado la calidad educativa en muchas de nuestras regiones, en nuestras localidades, a través de la construcción de un edificio nuevo. La presentación que hicimos hoy tiene que ver con este desafío que asumió el Ministerio de Educación en nuestra gestión, acompañada por nuestro gobernador, de pensar la construcción de las nuevas escuelas en función de lo territorial. Y lo territorial es anclar la realidad, la cultura, las tradiciones, los saberes ancestrales, la productividad de la zona y sobre todo que los alumnos se puedan quedar en ese lugar y se sientan dignos y se sientan orgullosos de lo que ellos son y de su historia y de sus raíces. Entonces es romper la lógica de pensar una escuela tradicional como la teníamos todos en nuestro imaginario y en nuestra cabeza y empezar a pensar verdaderos espacios donde podamos articular todo lo que acabo de decir y donde ya no necesariamente es la escuela de tantas aulas, de tantos espacios, sino que hasta podemos pensar, animarnos a pensar en formas de construir escuelas totalmente distintas en la misma provincia.